Bueno y vean ustedes estas imágenes. Nos llegan a través de la aplicación CDN On. Un televidente nos envía el momento a través de imágenes en el que un grupo de compradores se abalanza sobre un carrito de plátanos en un supermercado de la capital. La algarabía se produce porque, como saben, el plátano está caro y ahí estaba en especial. En estos momentos, como saben, un plátano se cotiza hasta en 30 pesos en algunos sectores de la ciudad.